Una menor de 12 años fue violada aparentemente por un conductor de tricimoto. El hecho se produjo en el sector de Bastión Popular, al noroeste de Guayaquil. Según familiares de la víctima, el sujeto la habría drogado para cometer el delito. Dice que ella estaba comprando en una tienda una galleta porque ella le fue a dejar una ropa en mi otra hija, la mayor. Y en eso la ha venido y la ha subido a la tricimoto y la ha drogado y la ha metido hartísimo alcohol. Si ella estaba que espumía, hasta que le duele la barriga horrible. Vive afuera por el mercado de Bastión Popular mismo. Nosotros vivimos al fondo en bloque 4. Una vez aprendido, el ciudadano ha mencionado que él ha estado.